El Cupra Formentor 2025, elevando los estándares de la innovación automotriz. En un mundo donde la excelencia automotriz es la norma, el nuevo Cupra Formento emerge como una obra maestra de ingeniería, diseño y sostenibilidad. Este SUV crossover no solo es un vehículo, es un ícono de la innovación, un símbolo de la evolución en la industria automotriz. Desde su imponente diseño exterior hasta sus avanzadas características tecnológicas, el Formentor 2025 redefine el concepto de lujo y rendimiento. Diseño vanguardista El Cupra Formento 2025 irradia una presencia imponente con su distintivo frontal en forma de nariz de tiburón, los faros Matrix Aledit triangulares y el emblemático logotipo Cupra iluminado integrado en la luz trasera. Cada línea y cada curva están meticulosamente diseñadas para evocar una sensación de dinamismo y poder. Es más que un automóvil, es una obra de arte sobre ruedas. Interior revolucionario Adentrarse en el interior del nuevo Formentor es sumergirse en un oasis de lujo y tecnología. La cabina ha sido meticulosamente diseñada para ofrecer una experiencia de conducción incomparable. Desde la nueva interfaz HMI rediseñada hasta los materiales sostenibles utilizados en los asientos tipo bucket, cada detalle ha sido cuidadosamente seleccionado para fusionar comodidad, elegancia y conciencia ambiental. Tecnología de vanguardia En el corazón del Formentor 2025 late un arsenal de tecnología de vanguardia. La pantalla de infoentretenimiento de 12.9 pulgadas con un control deslizante retroiluminado es el epicentro de la conectividad y el entretenimiento a bordo. Además, el nuevo equipo de audio de alta fidelidad, desarrollado en colaboración con Sennheiser Mobility, ofrece una experiencia acústica incomparable, transportando a los ocupantes a un mundo de sonido puro y envolvente. Desempeño sin igual Bajo el capó, el Q-Pro Formando 2025 esconde una bestia de rendimiento. Con un motor de gasolina TSI que entrega 333 caballos y la tecnología Torx Splitter de reparto selectivo de par, este vehículo ofrece una experiencia de conducción deportiva inigualable. Además, con opciones de motores Mouth Haber de 48 voltios y híbridos enchufables, el Formentor no solo es potente, sino también eficiente y respetuoso con el medio ambiente. Compromiso con la sostenibilidad En un mundo que exige responsabilidad ambiental, el Q-Pro Formantor lidera el camino hacia un futuro más sostenible. Desde el uso de materiales reciclados en el interior hasta la incorporación de tecnología híbrida y opciones de carga rápida, cada aspecto de este vehículo ha sido diseñado con el medio ambiente en mente. Es más que un automóvil, es un compromiso con un futuro más verde y próspero. El nuevo Q-Pro Formando 2025 no es simplemente un automóvil, es una declaración de intenciones. Es la culminación de años de innovación, diseño y compromiso con la excelencia. Es un símbolo de progreso y una promesa de un futuro más brillante. En un mundo lleno de opciones, el Formentor se destaca como un verdadero icono, elevando los estándares de lo que un automóvil puede y debe ser. Es el sueño hecho realidad de cualquier amante de la automoción y el compañero perfecto para aquellos que se atreven a ser diferentes, a ser extraordinarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!